El arte de reciclar Nosotros tenemos corchos morados, blancos, verde claro, verde oscuro, amarillos y naranjas. Nosotros tenemos tres círculos, uno es grande y dos más pequeños. Yo tengo chapas de refrescos y las pego con cola en un círculo de poliespán blanco. Yo he pintado el círculo de verde y ahora pego con cola los corchos de colores. Nosotros pegamos los corchos de colores en el círculo. En el círculo grande hemos pegado los corchos de colores y en los círculos pequeños hemos pegado las chapas. Nosotros hemos pegado los tres círculos de poliespán. Nosotros hemos cogido la silla rota que habíamos pintado y unos palillos de brochetas. Nosotros hemos metido los palillos por los agujeros de la silla y por los círculos de poliespán. Esta es la silla reciclada. O lo que yo digo, el arte de reciclar. Agur. 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 Gracias por ver el video.